Nos encontramos con Gasmín Barbagallo, jugadora de Vélez Arfield. Lo dijo el técnico, yo no le dije, que le gustó mucho el juego que tuviste. Pero, a ver, vamos por el principio. Primera fecha del torneo cierre de División de Honor. Se enfrentaron a un equipo que venía hace siete años haciendo una excelente campaña y no lograba ascender, ascendió y yo decía, un equipo que defiende mucho, que tiene variantes y que evidentemente se hizo un partido peleado, pero con ustedes creo yo, quiero que hagas la lectura a vos, que se termina quedando con la victoria. Contame qué lectura te quedó, porque siempre digo yo que de afuera es fácil opinar el tema de adentro. Así que contame vos cómo lo viste el partido. Bueno, primero estamos felices porque ganamos. A ver, ¿cómo viene este Vélez en este cierre de torneo? Lo digo porque va habiendo modificaciones. ¿Cómo se formó este plantel en cuanto a equipos? Es un equipo que de alguna manera está consolidado. Si tuvieron jugadoras nuevas en el plantel, contame un poquito eso, para que la gente también se entere. Sí, bueno, el plantel, digamos la Liga Nacional, la A2, el plantel más o menos es el mismo, volvieron algunas chicas de afuera, pero nada, creo que ya nos conocemos, por lo menos somos 21 y las mayores que nos conocemos y nada, ahí no sé cómo decirlo. Sí, un equipo consolidado. Ahora bien, a ese equipo consolidado, ¿qué es lo que vos decís, bueno, vos y el técnico? Les dice, esto está bueno, pero en esto tenemos que trabajar si queremos ser protagonistas. Contame un poco. A veces sí, lo que falta pasa es concentración, algunos puntos que decís, pero tenemos que picar, pero creo que después, no sé, la defensa a veces también está muy bien, ataque, bueno, como nada, tuvimos un buen ataque y siempre eso es lo que sobresale. A veces capaz no relozales, pero eso. Bien, felicitaciones, ah, perdón, me olvidaba un detalle muy importante, te dejo hacer un saque punto de una que tiene que ver a quién le mandamos saludos, yo hago silencio. ¿A quién le mando un saludo? Sí. Bueno, primero a mi vieja, que la amo mucho, que a toda mi familia. Ahí estoy bien, ahí me quedé bien con los saludos. Felicitaciones, seguí trabajando. Gracias.